2 a Concepción, 3 a San Julián y 3 a Montero. Hoy en día tenemos 107 pacientes en el registro de la comunidad de terapia intensiva, tanto en la seguridad social, sistemas públicos, como en el sistema privado. Nos están mostrando esta cifra. Nosotros diríamos, alarmantes de 734 casos registrados en un solo día. Quiero que los laboratorios lo han entregado a la hora, porque aún faltan algunos laboratorios. Seguramente mañana se sumarán en el registro de mañana. Y por eso, y ante las puertas de una situación, de una nueva normalidad, de la situación, de un nuevo comportamiento que va a tener la ciudadanía, dadas las medidas que ya conocemos, les pedimos permanentemente que mantengamos, que estrememos la actitud, la responsabilidad individual que debe existir primero para que la colectividad nos ayude después en el mantenimiento de las medidas. La separación de un metro de distancia entre las personas para que podamos evitar el cambio. El uso, el uso, el uso del barbito, de manera diaria, no es difícil, no es complicado. Debemos estar atentos a esos pequeños, grandes detalles para que realmente podamos todos, y sobre todo, la sanitización. No nos cuesta nada manejar en las manos y tener la posibilidad de sanitizar. Claro, claro. Muy bien, jóvenes. Continuaremos. Solamente hay tres equipos. Así que, sortemos. Yucca y Chuño, dice. El equipo. Universo Gamer. Y por último. SMI. Así que, cortamos este pedacito para que lo publiquemos. Porque esta es la exposición oficial, o sea, que tenemos. Lo más importante, ya no es solamente hablar en sí del primer paciente, no, sino... Es el mío, si no estoy hablando de la atención, es lo que me entienden. Listo. Muy bien. Entonces, empieza Yucca y Chuño, por favor, el equipo. Pueden empezar a compartir ya sus pantallas. Pueden trabajar ya. Voy a dejar de compartir. Josué, yo voy a presentar primero, ¿ok? Ok. Josué. Ok. Ya. Ahorita presento, ingeniero. Está conectándose. Ya, ya. Ahorita. Un barro. Un, chau. Muy bien. Que estén atentos. Así que que carguen, que carguen. Buenos días, ingeniero. Buenos días, compañero. Nuestro grupo se llama Yucca y Chuño. Somos un grupo que va a hablar sobre una página web que se va a llamar Hipócrates Med. El mismo que fue un fiasco en el primer parcial. Y por mi parte, en cuanto a mis funciones como integrante, he desarrollado adicionalmente un mapa mental. Como es muy engorroso de explicar, lo voy a presentar. ¿Quién está hablando? Porque tengo que calificar. Nicolás Navarro. Ya, Navarro. Ya, listo. Empieza Navarro. Continúa, continúa. Bueno, tomando otra vez la palabra. Adicionalmente, he desarrollado un mapa mental para que se pueda entender. Pero va a ser muy engorroso, así que lo voy a publicar junto con la página web. Para que usted, ingeniero, pueda verlo, ¿no? Y ahora, pasando a lo fáctico, Hipócrates Med. Este proyecto es sobre una página web que trata de ser un apoyo para el personal de salud y personas civiles. Hipócrates Med es la unión de dos vocabulos que sería Hipócrates, que es del nombre de Hipócrates de Cos, el padre de la medicina, y Med, que sería el prefijo de medicina. En cuanto a mis contribuciones en la página, yo he desarrollado el índice o inicio acerca de las funciones, responder BP, que sería banco de preguntas, que no está completo por si acaso, pero se va a presentar como parte del proyecto final. La FA, 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 A, Q, que sería Frequent Answered Questions, y Contextos. Aquí se puede ver. En este caso, este video suele iniciar sin necesidad de dar a clic. Cuando se entra a la página, se inicia solo. Ahorita más después voy a explicar por qué se inicia solo. Ahorita tengo que activarlo. No se va a escuchar porque mi audio está desactivado. Va a disculpar ese contratiempo, ingeniero. Aquí se ven nuestros servicios. Las fotos. Y estas noticias que lo ha desarrollado mi compañero. Acerca sobre Yuko y Chuña, nuestra misión, nuestra visión. Y aquí están los desarrolladores. ¿Qué en realidad? ¿Por qué le colocaron Yuko y Chuño? Yuko y Chuño. El nombre del equipo, ¿no? Yuko y Chuño. Sí, Yuko y Chuño. Yuko y Chuño es el nombre de la página web. Aquí en este caso hemos agregado links, como se pueden apreciar. Por ejemplo, de José Cayapa podemos ver... ...sus redes sociales. ¿Ya? ¿Dónde está? Acá está. También de Luis Carlos Flores Villalba. Y aquí se dice que es estudiante de Ingeniería Electrónica. Ahora, aquí también hay una opción interesante. ¿Hay errores? Disculpe las molestias. Estamos en constante desarrollo. Y hay veces que se nos pasa la mano. Por favor, contáctenos. En este caso, si ustedes dan, contáctenos. En el... En el... En el anterior. Muchas gracias, ¿eh? No te cargó la... En la... En la pestaña web me cargan normalmente. ¿Lo quitaste hasta el último? No, no lo quité. No, eso se mantuvo. Ya. Los otros, entonces, lo vas a explicar. Ok. Responder, BP. En este lo hemos puesto... Ups, la página no pudo ser encontrada porque aún no hemos podido desarrollar el banco de preguntas. En este vamos a desarrollar para el último. Ya. Sigamos. La... Las preguntas frecuentes. Está bonito el efecto. La lista de los hospitales que lo ha diseñado mi compañera. Información de COVID-19. En este caso, un pequeño vistazo. Aquí tenemos artículos que se han publicado. Por ejemplo, si le damos clic acá, nos va a conducir a El Sevier, una de las revistas que es reconocida a nivel mundial por publicar contenido médico. Aquí se ven toda la página. ¿Dónde está? Acá. Y por último, contactos. Aquí presentamos todo. Hemos tomado como sitio hipotético a la UTEPSA. Un sitio hipotético donde, en teoría, debería estar nuestra empresa. Como se ha visto, aquí se ha agregado un mapa de Google. Y eso más adelante lo voy a explicar. Buscador, las redes sociales que funcionan, por si acaso. Acá están. Bien. Bien. Su página es responsiva. A ver, haga, achique la pantalla más pequeñita. Vamos a ver si se acomoda. Sí. A ver, vamos. Más probable que sí, por lo que yo veo, digamos, ¿no? A ver, hágalo más pequeña. El ancho. El ancho, hágalo más pequeña. Más, y el alto lo aumente un poquito. A ver, hágalo menos ancho ya. Ahora el alto colóquelo. Ya. Ya. Bien. Eso nos podría dar la opción a poder abrirlo en un teléfono. Claro. Ahora vaya, se elija una opción, otra página, entra a otra página. Entra a otra página. Otra opción de menú. No, 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 no. De su sitio, pues. Vaya al menú. Ah, ok. Vaya, qué sé yo, a hospitales, ya me voy a ir. Ya, listo. Ya, listo. Ya. Sigamos. Ya está bien. Ahora maximícelo. Maximícelo. Bien. Ahora, ¿a quién le toca? ¿A quién le toca? A Cayapa. Ya, a Cayapa. Ya, y listo, joven. Ya. Cayapa, hago las palabras. Buenas, buenas noches. Buenas noches, joven. Voy a compartir yo también, desde mi equipo. ¿Me salgo de la presentación? ¿Deja de compartir, Cayapa? Ah, claro, claro. Pues si van a hacer así, no hay ningún problema. Se sale y comparte el otro. Ya. Comparta su sonido si es necesario. No, pero en mi caso no. Ya, este, yo, en lo general, yo he hecho el, lo más, podría decirse lo más relevante, ha sido esto de acá, que son las redes sociales, que redirecciona cada uno. Bueno, esto se ha implementado debido a la necesidad de contactarse. Si bien, este, muchas personas no podrían utilizar estas herramientas, no digo muchas, aunque tal vez estén saliendo porque varios ocupan el que sea WhatsApp, pero para que tengan un mejor acceso, para comunicarse directamente con nuestra empresa, ya sea por WhatsApp, Twitter, Facebook, incluso Discord, England, LinkedIn o Instagram. Aunque Instagram es solamente un detalle más, este, personal, que puede implementar. Como ya lo muestro a mi compañero Navarro, ambas redirecciones funcionan y me dirigen a una página. En realidad me lo manejan en la misma página, por lo que, pero yo estoy utilizando el rodillo para mostrárselos, aunque si le doy un clic normal, me redirige a la página, reemplazándola a la actual. Eso incluso activa con, este, con el pie de página, que es más sobre nosotros, que somos un grupo de estudiantes de la Universidad UTEPSA, que estamos dispuestos a aprender y, bueno, esto es más detalle. Y, bueno, Discord tiene, permite la opción para poder unirse. Lamentablemente, Discord tiene una, una limitante que hace que los links no duren más de 24 horas. Eso se arregla con solamente comprando una licencia, pero funciona así y, bien, bien. Una pregunta, ¿de dónde sacaron el nombre, el logo, Hipócrates? ¿Cómo lo han creado? Yo lo he desarrollado. En una página web. Ajá. ¿En qué lo he desarrollado? Una página web para desarrollar el logo. Era de paga, pero me las arreglé para sacar el logo. Y luego se las llama con esto. Tiene también diferentes opciones. Tenemos, este, en un momento voy a irme a una página principal. Aquí está. Tiene, desde Discord hasta, tiene varios, de hecho. Ahí está, todo lo que tiene. Arrows, barras, calendario, Discord, Facebook, Facebook, F, Instagram, LinkedIn, hasta, un teléfono. Sí, lo actualizo. Coronavirus. Claves. Bueno, no se carga porque no la soporta, pero sí se cambia un teléfono. Y lo demuestra estando por acá. ¿Eso sería para el celular? Ajá, sí. El celular. Está bonito. Interesante. Tiene cosas interesantes. Ahora, si nos vamos a Discord, por ejemplo, el, aquí, creo que ahora sí debería funcionar. Ahí está. Esto es con el código actualizado, que eso es, una vez que ejecuta Discord, va a redirigirse a esto de acá. Que aquí manejamos, en realidad, esto es solamente un inicio. Pero aquí tiene implementado, planeado, usarse consultas, chats de voz, chats de voz, con médicos directamente. Bueno, o técnicos, en el caso de consulta. Sí. Está buenísimo. Y ese feed de páginas se mantiene en todas, en la gran mayoría de, bueno, todas. No hay ninguna excepción. Ya. En todas las páginas, desde contactos hasta aquí. ¿Cuándo habla Flores? ¿Cuándo habla Flores y Uchazara? Sigan después de mí. Ya. Ya. Si bien también acá se implementan, antes de una cosa, en el inicio se mantienen los blogs. Coronavirus. Tenemos blogs de búsqueda, donde se mantienen informados al público con, eh, estas, por ejemplo, son informaciones que saqué buscando en internet. Y con un clic, tú le lea a la persona, la dirección a la página donde saqué esto. Donde acá tiene con categorías. Y, si no me equivoco. Ahí está. Tiene esta categoría, funciona. Reacciona una categoría a COVID, por así decirlo. Hay más información sobre COVID. Este es el blog del cual hace la información. Y mantiene eso. También tiene el desplazar, el nombre de quien lo publicó y la fecha de que lo hizo. En realidad, esto está hecho a mano. No es, este, puesto así, digamos, de que yo lo publiqué hoy y se va a poner a fecha de hoy. Es publicarlo a mano y ahí se va a mantener. La visión, digo, bueno, ya lo mostró mi compañero. Bueno, y algo que sí tenemos son, este, información. Que acá lo que buscamos es postear información constante al usuario de este cuidado. Ah, bueno, esto es una parte de comentarios que no funciona porque aún no encuentro el algoritmo correcto. Por ejemplo, si lo voy a comentar, no me lleva a nada. No, solamente recarga la página porque tiene una página web. Tiene que hacer un enlace con PHP para que lo envíe, para que, con PHP tendría que hacer para que aparezca abajo el comentario. Ah, sí, eso estaba buscando. Para que sea una página web, digamos, dinámica. PHP, Python, en este caso, más que todo esto trabaja con puro PHP. Lo tendríamos en cuenta. Y tendría que guardar todo, tendría que tener una tablita que se llame comentario con dependencias, o sea, con, se llama con, con un foreign key, o con un ID que vaya, digamos, de forma cíclica. Con eso se haría eso, para que alguien comente de uno y el otro comente y sigan comentando hasta dos niveles, tres niveles. Ya, está bien. Algo que sí también nos gustaría, bueno, esto era lo anteriormente, ya que tenía planeado utilizar un informe, pero visto que no era necesario, pues lo reemplacé con integrantes. Que esto lleva a, redirecciona a los correos de mis demás usuarios. Lo que quería probar mi compañero Nicolás hace poco tiempo era el uso de contáctenos, que tal vez no lo abría él, pero a mí me abre tranquilamente. Estoy a redirecciona y me envía el correo Iporretosmed, que es un correo activo, lo creé, y puede enviar un mensaje o un error. Esos solamente son blogs y en la parte de acá se poseerán los blogs más adelante, donde un blog que ya sea viejo se van a encontrar acá, o las diferentes categorías. ¿Correcto? Ya. Están muy bonitos los efectos de su página. Están bonitos. Los efectos los mantengo donde estaban. Pero en realidad maneja clases, maneja bastantes clases. Por ejemplo, si yo activo uno que sea activo, y pase lo que pase, aunque vaya otro, se va a mantener. Bueno, no se mantiene ahora, pero he tenido un problema con eso, y esos son los clases. Son clases que tenemos implementado en la carpeta 6. Sí, correcto. Lo que pasa es que las clases van heredando o se van acumulando las características de los estilos. Sí. Tiene una gran ventaja ocupar clases. Gran parte de nuestro trabajo en los efectos ya está basado en clases. Desde las imágenes, que ya se había visto, bueno, eso lo van a explicar más adelante, hasta, bueno, incluso esto de acá. Muy bien. No hemos escuchado a Flores ni a Uchazara. Sí, está bien. Les paso la palabra. ¿En los hospitales, José? Para Uchazara. Ya, yo, 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 yo hablo, ¿ok? Ya, está bien. Flores, Flores. Ya, Flores. En base, bueno, en base a mí, yo, bueno, me dediqué más que todo a poder tener la información acerca de esta enfermedad, y pude ver algunas necesidades que se necesitan, ¿no?, en esta web, ya que, entonces, busqué esas necesidades y, bueno, pude ver de que necesitamos, ¿no?, qué hacer cuando alguien está contactado, infectado con el virus, ¿no? Entonces, pude, pude poner textos, de las cuales, para que las personas que lo puedan leer, o también, más abajo gráficamente, dibujos, de las cuales las personas también pueden guiarse, paso a paso, digamos, qué deben hacer en caso de que una persona resulte infectada. Entonces, las personas que necesiten, entonces, tener esa información, entonces, tienen que ir directamente al COVID-19 y poder poner la información del coronavirus y también cuidados que se debe tener. Ok, todo eso. Ahí están las imágenes, todo eso. Sí, todas las imágenes. Más que todo visual, y quería trabajar, digamos, con también una, un audio que pueda leer las lecturas de lo que está escrito, digamos, para las personas que tienen algunas discapacidades, pero no he podido, digamos, encontrar, o bueno, no he podido. Que yo sepa Google, Google tiene herramientas para poder producir audio, que yo sepa. Nunca he hecho eso, pero, como le digo, de que, hoy en día, cuando hay tanto, solamente hay que tener paciencia para buscarlo. Google tiene para traducir, inclusive, de un idioma, otro. Lo que yo he hecho, las traducciones, no sé si le expliqué a usted al inicio, era cuando le mostré mi ejemplito de, que tenía de Scratch, donde tiene su propio traductor, habla en diferentes idiomas y todo lo demás. No sé si le mostré a usted esa parte. Y le dije, de que si a usted le gusta, puede entrar y descárguelo, todo lo que sea, porque ahí está, porque no me iba a dar tiempo, o no, para poder avanzar la parte de Scratch más, como hubiera querido hacerlo. Porque habíamos aplicado bastante tiempo a PCI, que me parece que fue buena decisión. Ok, ok, le voy a buscar entonces, para poder poner, bueno, incluir eso más. Ok. Yo desarrollé en la parte de hospitales y noticias. Mi aporte en esta página fue, en esas dos secciones, en la parte de hospitales, coloqué hospitales, centros de salud y las clínicas más conocidas, y que actualmente también están desarrollando el tema del coronavirus y lo tratan. Puse cosas básicas, como la dirección, un teléfono de referencia y el distrito que se ubica. Coloqué las imágenes respectivas de sus páginas oficiales o de sus redes sociales. Bien. Después, en la parte de noticias. Bueno, cada imagen de los hospitales manda un enlace de su página oficial o de sus redes sociales, donde se puede encontrar su ubicación y un poco más de información. En la parte de noticias que desarrollé, no sé si lo puede colocar. Yo creo. ¿Nos podemos ir directamente al código para que nos muestren algunos lugares interesantes que ha implementado? Bueno, me gustaría empezar por el email y las redirecciones. Gran parte está basada en redirecciones, donde muchos llevan ya sea a páginas o páginas de Instagram, redes sociales. Algo que sí me llamó la atención bastante a hacer fue la parte de mail. Utilicé la base que envió a Isoyer y esta es similar. No hay casi ningún problema. Va a ser enviado a Hipócrates Met, directamente al correo, donde va a tomar el primer nombre. El nombre que se ingresó antes por el espacio. Eso se lo va a mostrar más a detalle a mi compañero. De la persona que está haciendo la consulta, ¿sí? ¿Me parece bien? Y va a mostrar con el header del email ingresado. Y va también a responder A con el email ingresado por el usuario. Y también tiene la opción de diferenciar si está bien o no ingresado el correo. Pero eso lo va a explicar mi compañero un poco más adelante. Donde además de eso, no solamente tiene esta parte, sino que va entrando más a fondo que este momento. La validación. En la parte de la validación se va a encontrar más que nada todo lo necesario para poder contactarse. Donde si es que no llenó un espacio o de que el servidor no se encuentra activo. Este, no va a poder enviar. Esa parte sí me gustaría mostrarla, por ejemplo. Acá si yo pongo un nombre al azar. Ahí está, por ejemplo. Tiene que hacer esto sí o sí con Gmail. Sí. Y el email, por cierto. Si envía un mensaje me va a decir, el servidor no funciona e inténtelo más tarde. Ese código de validación está más abajo en el momento. Eso sí funciona si está conectado a internet o no. Está bien. Sí, sí. Bueno, no lo encuentro en este momento, pero está por esta parte. Validación. Validación es esta parte. No necesito. Sí, aquí está. Se muestra acá. Bien. Vamos a las preguntas de una vez, por favor. Vamos a las preguntas, jóvenes, para que terminemos de una vez ya. Porque tenemos apenas cinco minutos. Ya. Si gusta, puede dejar de compartir. Está muy bonita la página web. Han hecho arte, creo. Han trabajado bastante. Ya. La primera pregunta. ¿Para qué sirve JavaScript? ¿O qué es JavaScript? ¿Quién va a responder? Yo. ¿Apellido? Hola, Navarro. Ya, Navarro. A ver. JavaScript, háblame. En el caso del desarrollo de páginas web, JavaScript logra desarrollar una interfase más agradable para el cliente. Ya. Está bajado, me quedo abocado en el desarrollo visual y estético. Bien. Otra pregunta. ¿Qué es un framework? ¿Quién responde? ¿Qué es un framework? Obviamente para la parte de desarrollo web estamos hablando. ¿Sí? ¿Qué es un framework? ¿Quién va a responder? No es un fichero de JavaScript. Un poco. Java, Java. Me suena con Java. Java, Java. Ya. Fichero de Java. Varias personas, por eso necesito. Si ya respondió Navarro, Navarro ya tiene la nota ya. Necesito Callapa, Flores, Uchazara. ¿Qué es un framework? Para comprar una tableta. Una tableta, supuestamente. Ya. Otra pregunta. ¿Qué es CSS? ¿Para qué sirve CSS? ¿Quién va a responder? ¿Quién va a tener la forma de postura? Hola. Yo me encargo, este, Callapa. Callapa, a ver. CSS en el desarrollo de páginas web es lo que se utiliza para organizar la presentación y el aspecto de una página web. Es lo que se encarga de dar el color, se podría decir. Utilizando los textos y almacenándolos en clases diferentes. ¿Sí? Bien. Este, con CSS se hace, se logra modificar esas clases, llegando a dar un aspecto diferente al que tenía originalmente. Ya que si no tuviera CSS, la página solamente sería una secuencia de textos sin sentido. Y además de que no tiene buen aspecto para el cliente. Bien. Gracias. Falta Flores y Uchazara. Otra pregunta. ¿Qué es un servidor web? ¿Qué es un servidor web, Flores o Uchazara? Flores. Ya, Flores, vamos. Es un programa de información que procesa una aplicación del lado del servidor. Ya. ¿Qué más? ¿Algunos nombres de servidores web me pueden nombrar? HTTP. ¿Puede ser? ¿Pero ese protocolo? ¿Puedo responderlo yo? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Apache? ¿Puede ser? ¿Puede ser? ¿Apache? ¿Apache? ¿Puede ser? mejora de la calificación, ya. FTP. ¿Para qué me sirve el FTP, Flores? FTP. Sí. ¿Qué es FTP y para qué sirve FTP? ¿En qué se ocupa? ¿Cuándo lo ocupa? Ya. ¿Listos, jóvenes? FTP dijo, ¿no? Sí, FTP. Es el protocolo de transferencia de archivos. Ya. Es un protocolo de red que... ¿Qué más? ¿Qué más, compañeros? ¿Cuándo lo ocupamos? Ya. ¿Listos, jóvenes? Pasemos al siguiente grupo. Dejen de compartir. No es más. Allá, dejen de compartir, ¿no? Bien. No sé cuánto tiempo tengo. Creo que no tengo mucho tiempo ahorita ya para poder... Tenemos tres minutos. Voy a cerrar esta sesión. Seguramente va a aguardar. En máximo en diez minutos nos vemos. ¿Estamos de acuerdo? Así que voy a finalizarlo y les paso de nuevo la sesión para el siguiente grupo.